Música Precisamente estamos observando esta caravana que viene en 54 camiones Traen 880 habitantes de alimentos que manda el presidente de la república de El Salvador Nachiz Bukele que va a servir de Es una verdadera fiesta sin duda alguna Mire, se acerca en estos momentos las patrullas Eso es como el público los están recibiendo acá en la entrada de Copán Sin duda alguna, se acerca Emocionada de ver como el gobierno de El Salvador Que se presente Que se presenten Música Música Gracias El Salvador por esta ayuda humanitaria Que nos trae para nuestro hermano país Mire, toda una fiesta Lo estamos viviendo Música Desde la entrada a Copán, Honduras Donde prácticamente desde acá Les quedarían dos horas y media Para que lleguen a San Pedro Mire Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.